¿Por qué por primera vez se conmemora este día con un acto en el Parlamento de Extremadura, en lugar de representación de todos los ciudadanos, el escenario de sus libertades y derechos de la igualdad de todos los extremeños? Solo con la aceptación de las diferencias se llega a la igualdad y ningún país puede alcanzar su desarrollo si sus ciudadanos no son tratados en el respeto y la dignidad que merece todo ser humano. Muchos extremeños y extremeñas se han casado ya y esperemos seguir poder haciéndolo en el futuro. Pelearemos por seguir siendo ciudadanos en régimen de igualdad. Pelearemos por lo que sea necesario y para que sea posible el matrimonio igualitario. Debemos decirlo aquí. Ese matrimonio que tanto nos costó conseguir y que tan fácilmente ha asimilado la mayor parte de la ciudadanía. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Queremos que nuestra gente se alegre si estamos enamorados y queremos poder llorar en su hombro nuestro desamor, si es el caso. Queremos que se emocionen cuando nuestros hijos crecen. Queremos vivir en Extremadura, tal como somos, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.